Bueno, lo esencial del simulacro es medir la capacidad de respuesta que tienen los órganos de socorro, la oficina de gestión de riesgo, la policía y todos los miembros que van a atender la emergencia. Básicamente van a haber cuatro escenarios en el cual se va a desarrollar el simulacro que inicialmente va a ser local, departamental y la idea es que llegue a ser nacional dependiendo de la magnitud de la emergencia. Los escenarios son la parte industrial de la ciudad, boca grande, el aeropuerto, donde se llevará a cabo los cuatro escenarios del simulacro. Y esencialmente es que Cartagena no puede desconocer la posibilidad de que aquí se puede presentar un tipo de situación de esta que aparentemente vamos a simular. Entonces es de ahí que en Cartagena, por el tema del turismo, de toda la situación que estamos cercana al mar, tengamos ya la condición propicia para atender una emergencia de esta magnitud que vamos a simular y va a dar la redundancia en el simulacro.